Hola a todos, soy Fokumero, esto es Fokumero Gaming, estamos aquí un día más en Floris, para Monambly Warband. Continuamos con nuestra aventura y nuestra rebelión apoyando a Isora de Suno. También me han dado muchas propuestas, y la mayoría es que defienda castillos, pero es que... Desde mi punto de vista, y con la experiencia que tengo de Viking Conquest, si me pongo a defender castillos como si ya fueran míos, como si me importaran, que realmente ahora mismo no me importan. La campaña se ralentizaría un montón. También Enrique me propuso que ruseara. Es imposible rusear, y ya te lo expliqué porque hay castillos y ciudades que requieren torre de asedio, que estas requieren 52 horas. Bueno, hablamos de un poco de todo. Me propusiste varias cosas que iremos viendo a lo largo de estos episodios, como el nombre, bueno, cambio nombre al reino y de colores. Y en fin, en general, ya sabéis, el objetivo ahora mismo es equipar fuertemente a Isora, porque el día que la soltemos, no la recuperamos. Y llevarla a Suno. El primer castillo o ciudad que vamos a conquistar, que realmente me importa y me interesa que se mantenga en pie, es Suno. Antes de eso, Suno castillos que vamos a hacer para saquear. Ahora somos saqueadores, aunque también rebeldes. Y por cierto, cerré el episodio el último día, ya entrando en este. Yendo a las mujeres fatales estas, que me hizo bastante gracia el nombre. Y son de tier 5, podríamos meterlas. No sé cuántas son, no recuerdo, son 8. Podríamos quitar 8 soldados malos, que tenemos bastante, por ejemplo, estos. Y ya que estos son los peores, porque ya de aquí no suben, son I3. Cuestan 20. Estos mejoran a mercenario a caballo, a chin mercenario. Estos. Luego se mejora a espada contratada, a 24, vale. Yo diría que estos son los peores, aunque estos van con escudo. Y eso mola de cara a los arqueos enemigos. Para que estos... No. Pero bueno, las femen fatales estas llevan escudo también, así que... Una por otra. Lo dejamos en 5 para meterlas a todas. Mierda, me he equivocado. Lo puedo llevar a 5. Lo puedo llevar... ¡Ah! ¡Hostia! Que... Hemos perdido el límite de ejército por culpa de esas conquistas. Bueno, no pasa nada. 8 eran... Lo dejaron en 36. Vale. No pasa nada. Son mejores tropas que las que hemos quitado. Así que darán más guerra. 32. Vale. En el coste al final siempre está el valor. Hay que recuperar el castillo, ¿vale? Lo recuperamos, lo saqueamos y seguimos. El castillo a recuperar... Era otro que han pillado recientemente de Suadia. Es Reindie. Vale. Y este estará bajo asedio próximamente, muy seguro. Una. Vamos. Por aquí. Hemos cogido ahora este... Esta ruta. Se nos doy a bajo asedio. Ya hay una Wested. Ah, pero es Kerjita. Buah, me va a joder el Kerjita. Me va a joder. Estoy regalando... Castillos a los Kerjitas. Estos. Huirán de mí todos, sí que oyen, vale. Ah, pues venga a huir. ¿Cómo está? ¡Ula, ula, ula! Lo que hay aquí montada de... De señores de Suadia. ¿Sabéis qué? Vamos a intentar estamparnos en Zuno, ¿eh? A unas malas le doy a... Ahí solo a mi equipo, que es medio bueno. Es de 54. Es bastante bueno. Vamos a estamparnos en Zuno y entregamos ya a Zuno a... A Isola, porque estoy viendo que los Kerjitas por arriba están apretando a Suadia. Están apretando precisamente donde yo estoy desgastándoles. Bien. ¡Ula, ula, ula! ¿Qué combate aquí, no? ¿Contra la caravana? ¿De quién? No, se vienen a por mí. No, a por mí no vengáis. Se van a combatir contra los bandidos, imagino. A ver. Reglaradme ya el fluido del todo. Vamos a intentar primero ya, pero venga, a ver si hay alguna armadura interesante. Y si no, sí queremos ya... A Zuno. Por lo que tenemos de... De mercenarios. Mercado. Armaduras. Casco 55. Mejor que el mío. Esto por ejemplo... Esto por ejemplo está bien, creo. A ver, primero vamos a ver la referencia de lo que tiene esta tipa. La voy a dejar un poco en pelotas. Cuidado. Me da igual. Ya sabéis. Y sola. Siento aquí. Vale. No te dejaron pelotas. Te dejaron un poco incluso mejor. Con la skin de... De la pechonarida. Vale. Esto es lo que esta tiene. Las cuatro cosas. Está para ver. Ya en comparación compramos mejor o peor equipo. Por ejemplo... 46 el casco. 5 la armadura. Esto es de 46. 46. Me la puedo quedar yo. Por ejemplo. Simplemente le entregamos esta. Casco. Le vamos a entregar este. Guantes. Tiene uno de 7 más 2. Están bastante bien. Lo que pasa es que no me mola el... El color que va a coger el set. Mejor estos. Y las botas... Me gustan para ella. Tampoco hace... No creo que le quede bien. Ya no se las quiero entregar. No tengo otras por ahí. Este casco, por cierto. Este casco me mola a mí. Así despertano. Este casco también me mola bastante. Lo que pasa es que está muy mal. Cuanto a... Estadísticas. Las armas que tenemos por aquí. Dos manos. Esta me mola un montón. Esta me mola un montón, eh. Salió a entregar a ella. 51. Hay uno. Claymore grande con cazoleta. 130 al alcance. Vas a llevar este arma. Y escudo que no requiera habilidad. Para cubrirte la espalda. Uno. Este arma le voy a poner aquí también. Los yermos. Quiero decir, encima dos yermos de vetado. ¿Qué más le puedo poner? Es que no hay más que le pueda poner. Quiero decir, esta tía no tiene ni potencia tensado, ni escudo, ni armas arrojadizas. Lo que tiene que llevar es esto y a lo mejor una lanza. Armas en estadas quizás también. 170 al alcance. No se puede usar a caballo. O sea, que el caballo usaría la espada. La del caballo, pues, el que mejor le venga. Vale. Comprar comida para aumentar la moral de las unidades. Y ahora veré qué equipo tienen mis compañeros. Sé que no tiene un... Una buena... Unas buenas botas. Que se la quitaríamos ahora mismo si la encuentro. Pásela a esta. Vamos a soltarla ya en su uno, eh. Vamos a soltarla ya porque... Los cajitas se apretan por arriba. Vale. Las botas creo que las tiene... No, esto es una unidad del grupo. De mercenarios, quiero decir. Tenía las botas de Zali. Sayad, por ejemplo. No quiero darle las mías. Me niego a darle las mías. Ahora le tocará hacerlo. Me suena mucho que había alguien con mejores botas. O sea, las que yo tenía antes se las di a alguien. Nadie tiene botas decentes en el grupo. De hecho, nadie tiene equipo decente. Habrá que empezar ya a equiparlos. A los que sean fijos. Que se van a quedar ya. Esta tampoco. Creo que... Quizás me esté confundiendo con algún... Con una otra serie. A priori... A simple vista, las botas que tienen en... Los iconos no... Salvo este yeremos. Queremos ser que el peor equipado va, de hecho. Voy a poner el casco. ¿Le Zalit? Nah. Bueno, es hora. Hora de hablar. Me gustaría que fuera con este equipo. Verás que con este equipo no aguanta en pie dos segundos. Lanza, vale. Una buena lanza. Esto da más velocidad. Daño de golpe. Daño de estoque. 40-35. Velocidad de golpe. 53. Vale, esto te quito esto. Esforzamos a caballo con la espada. Y esta la quitamos que esta es... Está bien, pero... Prefiero que tengas algo fijo de dos manos. No algo de... Híbrido. Vale, armadura. Te ponemos esto. El casco de espartano. ¿Qué tal te queda? Casco... Poco pijo, pero me gusta que quede bien el personaje. Estas botas... Tampoco queda tan mal. Se lo ha caído con estas. Vale. Caballo. Tenemos un caballo rojo. Sí. Necesitárselo para que vaya a juego. La armadura. Así soy yo de pijo. El casco. Sí mismo. Vale, me quedan 15.000. Es hora de empezar a equipar a mis soldados. Y tú aunque sea. Aquí estoy en la armadura medio decente. Que es esta. Compramos. Y este casco de mil también lo compramos. Antes... He vendido esto sin querer. Ya que vuelves. Vale. ¿Quién es el healer del grupo? Jeremos. Pues Jeremos tiene que tener ya mejor equipo. Estar arriba. Nosotros. Jeremos. Ah, no puede llevar equipo. Le falta fuerza. Este casco. Tampoco. Vale. Bueno, tú vas con... Arco forzado. Falta llevar algo... Para defenderte. Si estamos en... Un asedio. Puede llevar tampoco esto. Esto tampoco. 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 Ay, mía. No puede llevar nada este tío. Hay que meterle fuerza, eh. Tampoco puede llevar esta. Esta sí. Pero es una... Un poco mala, ¿no? Sí. Buscarle algo a dos manos que... Que sea efectivo. Bueno, yo por ejemplo. Para este asedio. Me voy a quitar este martillo. Que me encantó. Pero me lo voy a quitar. Voy a poner esto a dos manos. Para que sea un asedio eficiente. Vale. Lo podemos dar a Sayad. Que Sayad es un guerrero puro. No tiene mejoras. Necesitades para el grupo. Que tendrá fuerza, imagino. Quede de fuerza. Puede. Vale. Casco. 50 menos 3. Este es mejor. Ahí está. Armas. Me echas ballesta. Ah, en la estada. ¿Lo puedo cambiar? Esto sí que no. Doble. Vale, sí. Pues te lo pongo por esta espada. Que es a dos manos. Pero esta es mucho mejor. Bueno, esto dejamos equipado ya... Prácticamente a un compañero. Que estaban... Estaban mal. Y este guante. No me gusta como le queda el guante con armadura. Pero por ahora lo dejamos así. Y vamos a la serie ya. Vamos a ir poco a poco. Y empezamos a equipar a Sayad. Que es el más fácil. Que es el que más fuerza tiene. Y al siguiente, pues... Bueno, queremos... Equipas a Sayad. Vale. Queremos abajo. Sayad hacia arriba. Que es el que estamos equipando. Y cuando esté equipado, pues subimos a otro. Vale. Vamos a... Asuno. Espero. Cruzo de dos porque no haya que hacer torre de asedio. Para asediar... Esa ciudad. Mercenario, caballo. Espadachín, mercenario. Me mola más. Y estos... A... Contratada. Tengo compañeros que suben de nivel. Pero son los que no están... Todavía confirmados. Así que no los voy a tocar demasiado. Vale. 370 hombres. Apenas hay tier 5. Tier 4 hay bien pocos. Y la mayoría son tier 3 y tier 2. Y algo de esclavos. Vale. Nos cedíamos. Hay que hacer escaleras. Vale. Ahí había ya una hueste de 110 unidades. No tiene tiempo para llegar. Vamos adentro. Bueno. Asediamos uno. Y este asedio va a ser para Isola. Es decir, si lo conseguimos, lo damos a la reina. Por aquí estamos combatiendo. A Lady Isola de surto. Cuidado. No tenemos a la madre. Estamos aquí muy descubiertos con las flechas enemigas. A ver, a ver, a ver. No veo nada con el estandarte de la reina. A ver. Infantilidad abajo. Abajo todos. Abajo todos. Abajo todos. Abajo todos. Membrano primero. Luego ya entre vosotros. Martillo me ha tomado un golpe. Mucho más lento. No te voy a llegar a esa torre de la izquierda. A mi compañero ahora mismo. Y atravesada los escudos. Este hermano atravesa los escudos. A lo mejor me ha venido equivocada. Oh, no, no. Estoy mal de vida. No. 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 Para ese también. Música tensa de fondo. 69 muertos. 70 muertos. Pero hay un montón de refuerzos en este castillo. Son 300 unidades. Tiene que ser todo en un asalto, eh. No puede haber dos rondas porque hay una hueste muy cerca. De 100 unidades. Bueno, no es tan fuerte como los otros. Pero claro, vamos a acabar aquí muy apretados de vida. Tiene que ser ahora o nunca en este asalto. No pensaba que haya hecho esto tan rápido. De pillar su uno para enterarse a la Aysora. No me gusta lo que están haciendo los cargitas. Están aprovechando que yo desgasto CO2 para tomarlos ellos. Pero a la serie de eso perdemos más territorio que podíamos tomar. Una vez que empezamos a tomarlo en serio, que es ya. Esto va a ser para Aysora. El castillo del norte lo perderemos seguramente. Pero lo perdemos con Suadia. La infantería aquí atrás. Arqueros. Voy a colocar los arqueros arriba de la moneda. Sé que tengo arqueros en el grupo de caballería. Queden arriba disparando mientras aguantamos en la salida. No se genere un embudo ahí. Los más infantería y os ponéis ahí. Hay que hacer aguantar ahí. Y aquí los arqueros. Y parte de la caballería que también tenemos ahí arqueros. Yo desde aquí puedo hacer daño, creo, ¿no? Sería muy difícil no hacer tan disparo. Están ahí. Ahí son todos arqueros. Mejor que carguen mis unidades. Que hay mucho espadachín de dos manos. No es la idea. Que aquí se pongan los arqueros y disparen. Los Kenau. Espadachines. Dos oleadas. Ahora mismo tener allí a los caballeros Kenau no van a hacer mucha. Es la visión mejor, ¿eh? Fechas. Una se tira abajo. Ahí es donde se hacen spawn las unidades enemigas. No hay más. No hay más. Ni más ni más ciudad. Se dan 50 unidades. No. Hay refuerzos. Vale. Caballería la carga. ¿Cuánto tarda en bajar los...? ¡Madre mía! Pero así no. Por las escaleras. Estoy más zumbada. Hagáis lo que el líder de... A la que no he visto... Ah, mira. Aquí está Isola. No he visto Isola, pero está aquí. Justo. Es la modula de la barda que no me mola nada. O sea, me mola pero para que ayer me insoniar es nada. Aquí no hacemos nada. Vale, espérate. ¿Todos fueron? ¿Fuera? ¿Fuera? No sé si caigo sin querer. No quiero. Sí. Están un poco a... Enfrente. Pero es que si caigo no sé cancelar la batalla. Ah, no. Si caigo cogería a otro personaje. Cállate. No pasa nada entonces. Experiencia. Bueno, victoria. Sumo ha caído. Y es para Isola. Los esclavos. A los que más tier tenga. A ver con martillo. No hemos hecho esclavos. Al menos no los tier 5 que eran muy pocos. Pocas opciones de que cayera. Esclavizados. Pero bueno. Tenemos igualmente. Estos que hacemos. Probablemente que entren. No, pero... Probablemente eso. Panther igual. Pagar un poco. Pronto estarán del ejército. Inventario común. Regalo. Espadas en lac. Esta. Pero vamos que... Se la daré a un compañero. El resto... Pues eso. Para compañeros. Y el castillo... Suno. Va a ser para Isola de Suno. Vale. Nadie a mi vista a Suno. ¿A quién debería poner al cargo? A usted señora. Suno debería perteneceros. Vale. Suno ha tomado posesión de Suno y de las aldeas cercanas. Muy bien. Zonya el rebelde. Valoro mucho vuestro consejo. Yo seré la nueva señora de Suno. A ver. Eres de Suno. Ese es tu título. Repartimos el dinero. 9700. Y cae en el mercado de armaduras. Si hablo ahora con Isola... Podría cambiar el equipo. Y a... Agente secuestrada. Khan Dustun. Y este es el Khan. El rebelde. Y la otra opción que teníamos al principio de serie. De apoyar. Espérame ahora. Si estamos apoyando a Isola. No a... A este tipejo. Quién sabe. A lo mejor un futuro cambio de idea. ¿Isola? ¿Sigue en mi grupo? ¿Se supone que se queda ella aquí? ¿No se supone que se queda ella en... Ciudades 1? Aún no tenemos ningún señor de nuestra parte. Mientras que el rey Harlaus aún tiene 25 señores apoyando. Le controlamos una ciudad. Un castillo y tres aldeas. Mientras que ellos son dos ciudades. Castillo y 14 aldeas. Castillo le igualamos ya, eh. En las aldeas no tanto. Castillo le igualamos. Bueno señores. Pues... Parece que la rebelión de Swadia toma forma. En el siguiente episodio me gustaría seguir avanzando. Porque estoy viendo que las unidades dan bastante rendimiento. Para esto ha dejado aquí tropas. Quizás defendamos un poco el... La ciudad. Pero lo que me sorprende es que Isola sea con nosotros. Quiero decir... A lo mejor dejar al grupo cuando... Swadia deje de existir. Depende de verdad un montón que sea con nosotros. Esto... Yo no lo recordaba así. ¿El Isola? Siguiente nivel ya es imposible. Es un... Un millón no. Son ciento y pico mil puntos. Se puede conseguir Isola. Bueno. Podemos ser de equipo Isola... Realmente para nada. Pero bueno. En verdad está bien. Eso significa que la podemos equipar mejor todavía. Demora. Pero... Yo recordaba que... Los exiliados luego tomaban... Su Ceudo cuando se lo entregabas. Quizás eso. Quizás haya que terminar la guerra o... No sé. Realmente... Quizás luego en un futuro me lo proponga. Puede ser eso. Yo la recordaba fuera... Bueno. En este caso a Isola. Que es una mujer. Lo recordaba fuera del grupo. Una vez le daba su Ceudo. Un Feudo cualquiera para que lo regentara. En fin. Por lo menos darle la opción a ella... De que tenga posesión de los Ceudos... Mete tropas automáticamente. Así que está bastante bien. Vamos a dejarlo por aquí, chavales. Y nada. Como siempre digo. Si os ha gustado. Like, comentar y suscribiros. Y nada más. Hasta el próximo episodio. Chao.